Categoría Andalán Menores, del club de los pies, la señorita Fernanda Oculto, en su producto Caldera. En categoría Valores, adulto, del club Rumaco, Don Edgar, adulto, amante, en su producto, Manu. Por ser eso, con la foto. Gracias. 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 ¡Adiós! 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 El Andalek ha obtenido 2 puntos en marcha, 2 puntos en trote y 3 puntos en ganó. Totalizando 7 puntos. Siguiente prueba, entrada de patas y balas. Respeitado. Tendrín 30่ 바라igando. Más deisoоров es un poco helado. ¡Gracias! 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 El insta prueba teníamos 5. Siguiente prueba. Reduce. El insta prueba teníamos 5. Finaliza su participación. La señorita Perino con todos los músicos que montan los productos cancés con 30 minutos. ¡Gracias! 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 Presente el señor Ramal, absegurto participante del movimiento La Rienda, en la categoría Valores Adulco del Club Humano de Negrado, un arte en el producto malo. En la orfología, ha obtenido un topo. Primera prueba, anda. En la tarde nos tenemos cero puntos en marcha, un punto en trote y un punto en ganas. Totalizamos dos puntos. Y esta nueva, la roya. 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 Y esta nueva, la roya.